Amigos, entiendan que amigo no es aquel que te hace reír con mentiras, sino quien te hace llorar con la verdad. Es ese que te dice la verdad, es en la cara, aunque te duelan, te guste o no te guste. Por eso ahora, yo vine a desapartarlo, aconsejarlo a chancletazo y a palo y enseñarlo. Que sueno calle sin decir que apuñalo, el micrófono a empuñalo para enseñar el camino. Refería en el pleito de Mosa y Abelino, siéntate tú y tú, conmigo no vale actitud. Lo que tienes tú y tú lo veo como esclavitud, rapeo más que tú y que tú y no me la he hecho. Si Rima fueras el amor, vivieras recho y eso no es mala palabra, por mi boca no sale en vacuencia. Diferencia de ustedes que están siendo mala influencia, usando el cerebro pero no la inteligencia. Dejándose usar del diablo pa' fomentar la violencia. Y ese plan maligno que Yahweh lo reprenda, ya no el que más rapea, ahora el que más se ofenda. Y han cruzado la línea y se han ido a lo personal, pana mío eso no es profesional. Lo hacen por sonar, pues lo voy a sonar, es que alguien tiene que pararse aquí pa' hacerlo reaccionar. Su rima se oye en fuerza, palabras demasiado, usa una métrica étrica, punchline, cufica. No es pa' criticarlo, es pa' hacerlo entender, que ustedes no son los que quieren vender. Pero a la gente le entretiene esa novela donde se mientan mayas hasta las rugas de la abuela. En un bochinche los dos haciendo berrinche, y el público loco porque se linchen. Que se ambiguitu pa' entre a los latinos y se arme un party de cuero perico y juca frente a la blandino. Tú no eres guasón, tú tampoco haces el tijo. Los dos son papás porque ambos tienen hijos. Lo mismo que mañana escucharán lo que te dan y se preguntarán. ¿Por qué papi habló así? Luego escucharán lo que dijo el otro en sí. Se enterarán de cosas que el matrimonio guardó entre sí. Y ahí viene la frustración de los menores, tienen celular y leen los comentarios de los seguidores. Que a veces se dejan usar por Lucifer, sin la guerra de Jaralito fuera Wisin, polaco Yandel. Y han de creer que eso está funcionando, a los fucks es el único que hace dinero chismeando. Verlo matándose a él le produce, le encanta probo que eso revoluce. Recuerden que todos somos hermanos y por gente así es que está jodido el movimiento invano. No soy lápizita, ni mozarita, seguidor de Cristo y eso me hace Cristo. Que bonita, que debilita lo que se cree en supremo. Ellos dicen seduro, tráemelo pa' que rapiemos. Y vemos cualquier jamática más con con este. Mi problema es que al componer puedo descomponerte. Ya está comprobado que nadie puede con este. Y el que intenta va a sentir lo que va a lo oír en los cachetes. Y el que no sabe de rap lo va a ver como rapero. Y el que sí, como den bosseros groseros. O como un consciente sin conciencia que hablando de pistola y delincuencia cree que le aporta la audiencia. Y después que el otro, el ejemplo de los chamatitos, ahora lo ven con ganas. Y que te comete un delito. Si tú eres inspiración, dime a qué lo está inspirando. Cuando te están viendo en un video disparando. Y esto es pa' que di pa' tu etos en sí barato. Que sus videos son tutoriales de sicariato. Vendiendo una falsa rabia, rapeando con actitud. Su movie es un clavo más grande que los que usan pa' Jesús. Y vine a aconsejarle por cuando empecé lo vi en pañales. Y creo que tengo mucho que enseñarle. Ya que internacionalmente no están viendo como gente ridícula. Yo no sueno en la radio, lo hago en series y en películas. El que no sabía ahora se ve en papá y dirá. Que soy el papá del papá del papá. Lo hagan como René que le tira y se quedó tranqui. A ti no te ofende lo de puerco ni a ti lo de canqui. Cuando quieran suelta todo y continúa con su carrera. No se va a poder, pues la gente quiere tiradera. Que se metan mano como en el coliseo romano. De verdad pensé que ustedes eran más bacanos. Y a usted compa y déjese de tirapulla. Y repétela más y de otro como quiere quieran con la tuya. Y esto es pa' ustedes y pa'l movimiento entero. De parte de Nico y del pastor callejero. Espero que alguien aprendió algo de la escuelita. Y créanme que no lo hicimos pa' coger colita. Y si van a mencionarme que sea pa' dame gracias por el consejo. Y háganme el saludo militar de nuevo. Y si van a tirarme que sea por dien pa' hablar las escrituras. O esperen que baje y nos vamos a comer fritura. Y ustedes pagan. Es que hay momentos que en la vida nosotros hacemos historia. Pero también hay momentos que la historia nos hace a nosotros. Y ese es mi caso. Por eso tengo toda la autoridad de parte de Dios para decirte que tu tiradera. No tendrá ningún efecto en la vida de ese que tú odias. Mas si tendrá un efecto muy negativo en la vida de millones de gente que te aman. Y que tú amas. Empezando por tus hijos. Si eres inteligente dale mente. Porque esto solamente no va para estas dos gentes. Sino para el movimiento entero. De parte de Ariel Kelly el pastor callejero. Declaro que Dios trae paz y unidad en el movimiento. Shalom. Shalom.